El Príncipe de los Pinchos Ah, mira, si pasamos andando... Eso es, muy bien. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver... Que en verdad amenazaba más de cerca mi vida que la de cualquier otro invasor que no fuera de carne y hueso. Cuidado con las cuchillas. Veo que es una zona de mucha trampa, ¿eh? A ver, si salto para atrás tengo que tener mucho cuidado porque hay otra cuchilla y esa no va por la parte de abajo, sino por la de arriba. Vale. Eso, que lo puedo pasar así. Sí, bueno, aquí las trampas están, ya sabéis, a la orden del día. Venga, a ver, ¿qué más tenemos? Venga, nos apoyamos. Atención porque aquí hay cuchilla por arriba y cuchilla por abajo. Vale, la historia está... Ah, mira, que tenemos ahí para apoyarnos. Eso es, vale. Vale, perfecto. Vale, y el mecanismo que hemos utilizado antes abre esta puerta. Bueno, nos ha indicado por ahí una puerta con un extraño símbolo. Ahora le echaremos un vistazo, ahí no podemos hacer nada. Vale. A ver. Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Más gentuza de esta? Bueno, vamos a empezar a quitarnoslos. A ver. Quieto. Vale, vamos. Eso es. Mata a ver. Es casi mejor. Que los separo un poco como puedan. Porque en el momento que se nos juntan varios enemigos, se puede liar. Mira, este por aquí, por ejemplo, que está distraído. Bien. Rápido. Vale, perfecto. Genial, la cámara me está haciendo unas pirulas hoy increíbles, eh. Vale. Estos que llevan la lanza descubren eso. La palmera en todo el medio para que no vean. La cámara que pirulas nos está haciendo, eh. Vale. Eso es. Eso es. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, que va a acabar la lenta, colega. Rematado. La palmera. Vale. Vamos a explorar que por aquí hay mucha tela. Aquí tenemos una columna. Vamos a llamar a estos puntos de luz extraños que hay ahí, que no dejan de ser de puntos de guardado. Vamos a llamar los columnas de recuerdo. Porque tenemos como una especie de recuerdos que vienen a nuestra cabeza. Como gustéis. Bueno, realmente no son recuerdos, pero pasan por nuestra mente como si lo fueran. Vale. Hemos visto muchas cositas ahí, eh. Vamos a mirar por aquí. A ver. A ver este bloque. Eso se activa. Vale. Subbloque en el medio. Muy bien. A ver este bloque. Que le veamos. Ah, mire, ahí me puedo columpiar. Vale. Anda, que es temporal. Vale, vale. Bueno, más cosas. A ver. Esta es la puerta por la que vine, ¿no? Sí. Que ahora, lógicamente, está cerrada. Vale. Vamos a ver. Pues no puedo hacer otra cosa, eh. Yo creo. A ver, espera. Ese hueco de ahí. Ah, bueno. Aquí hay para ver agua. Muy bien. Bueno, vamos a pisar eso y vamos a elevarnos, que es lo que hay que hacer aquí. Vale. Sube. Vale. A ver. Por allí nada. Por aquí. Venga. No. Eso es. Vale. Creo que de ahí, ahí puedo saltar. A ver. Puñetera palmera. Creo que de ahí, ahí puedo saltar. Debo poder saltar, de hecho. Vale. Eso que es. No extraña cuchilla, eh. Bueno, la podemos sortear andando por la pared, yo creo, eh. A ver. Vaya. Jova lo que quita, eh. La cuchillita, eh. Media vida. Mira. Tela. Vale. Genial. A ver. Esto va a ser ya más complicado, eh. Ya estoy viendo que esto... Ahí va. Claro, no me he dado cuenta que tenemos un movimiento para atrás también. Vale. Venga. Venga, empúchate. Vale. Escalera para subir. Y pinchos. Pinchos. A ver. Sube ahí primero, príncipe. Hay un poste ahí, ¿no? O algo. Bueno, pues hay que pasar andando. Eso. No. Estos pinchos no son de ese tipo. Vale. Esos pinchos no son de ese tipo. Hay que correr. Eso es. Date la vuelta. Muy bien. Vale. A ver. Por ahí... Bueno, de ahí hay un salto normal. Correcto. Mira, tengo aquí un depósito de arena. Vale. A ver. Yo creo que corriendo... Eso es. Se agarra. Vale. Déjate caer. Déjate caer. Otra vez oigo esa musiquilla. ¿Lo oís? De lejos. Es extraño. Siento que os sirvíe estado aquí antes. ¿Otra vez aquí? Estad aquí antes. Pues estupendo, porque conseguir otra mejora de vida no va a venir genial. Bueno, pues como veis, nos ha ampliado la barra de vitalidad, ¿eh? Por cierto, aquí... Ya no está. Estaba ahí arriba, ¿no? Si no recuerdo mal. Ya no está el hueco. Qué bueno. Bueno, podemos correr por la pared. Vale. Saltamos. Y ahí debería agarrarse. Bien. A ver... Vale. Ahí no me deja, ¿no? Mira. Ahí abajo hay algo. No sé si lo habéis visto. A ver... Que la cámara ha hecho un giro muy extraño. Bueno, pues nada. Vamos a apoyarnos aquí. Vale. Vale. Y desde este punto... Cuidado. Tenemos cuchilla en la pared, ¿eh? Vale. Y ahora desde aquí... No sé si por la columna puedo subir. No. No se agarra. Por la columna, ¿no? Pero aquí hay un bordillo. A ver... No, pero solo por la... Vale. El bordillo es solo a esta parte. Eso que hay en la esquina no es... No es el bordillo. Venga, sube. Hacia atrás. Bien. No tengo claro si voy a llegar. Espérate. No. Y además no tengo tampoco... A ver. Vamos a ver si con el impulso llego. Sí, sí. Pensé que no iba a llegar, pero sí. Vale. Puerta cerrada. Pero hay que pasar corriendo por aquí. Vale. A ver el recorrido que hace la cuchilla. ¡Eh! Cuidado. Que si no lo da... Ya habéis visto lo que pasa. Vale. Hay que asegurarse mucho de que la cuchilla está arriba, ¿eh? Ahí. Vale. De aquí yo creo que con un salto ya estaría. Pero no sería tan fácil, ¿no? No tengo claro que con un salto. Aquí hay que hacer lo mismo. Corre por la pared y evita la cuchilla. No. Que todo salta mal. Vamos a esperar a que suba un poco. Ahí. Perfecto. Vale. Bueno, si estamos llenos. Nada. Vale. Ahí está el mecanismo que va a abrir esa puerta. Con lo cual tengo que llegar a él. Vale. Otra cuchilla. Esta va más lenta, ¿eh? Cuidado. Esta es más puñetera. Vale. Perfecto. Vale. Puerta abierta. Muy bien. Cuidado con la cuchilla, ¿eh? Espero que no vaya por tiempo. Perfecto. Perfecto. Llega, 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 príncipe. ¡Vaya! En los morros. Se me ha cerrado la puerta. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Vale. A ver. Voy a hacerlo cuando baje. Espérate. Ahí. Perfectísimo. No, parece que no. No te oye, ¿eh? Vamos a abrir esto. Vale. Más cuchillas. Vale. A ver. Por ambos lados, ¿no? Vale. Vamos a pasar por aquí. Ahí va. Espérate. Vale. Cuidado con esto, que es puñeterísimo. ¿Y eso? Bien. Bien. Anda un poquito. Hacia atrás, viejas. Sí. Bien. Vale. Para allá no puedo saltar. Tiene que ser hacia atrás. Muy bien. Vaya. Este también va por tiempo, por lo que veo. Y eso, ¿y eso cómo lo paso? Tengo una cuchilla. Esto va a ser complicado, ¿eh? Por el lado derecho. No, no llego. Tengo que repetir. Ja, ja, ja. Tengo que repetirlo. Vale. O sea, que aquí no solo hay que ser bastante hábil, sino que hay que ser rápido también. Vale. Déjate caer. ¡Oi, bo! Pensé yo que si me dejaba caer... Vale. Quieto. Eh... Vamos a ver. Atrás. Déjate caer. Que aquí las caídas están muy penalizadas. Ya lo estoy viendo. Vale. Venga, hay que ser rápido. Bueno, ya no sabemos el camino, pero eso no quiere decir que sea fácil. Venga, sube, sube. Bien. Por aquí. Perfecto. Bueno, ¿no hay cuchillas ahora? Genial. Ah, bueno, no hay cuchillas porque la puerta está cerrada. No he activado. He pulsado un mecanismo, pero no es el que activa. Claro, el mecanismo ahora al mismo tiempo que me activa... Que me activa la puerta de salida, me activa cuchillas también. Vale. Déjate caer por ahí. Por ahí. Bueno. A ver por qué... Eso es para que me suba, ¿vale? Pero lo que tengo... Cuidado. Ah, bueno, bueno. No pasa nada porque, como ya he dicho, no he activado... El mecanismo está ahí. Bueno, venga. Pues hay que ser rápido, o sea. Repetimos la jugada. Para afuera. Vale. Venga, a ver esta. Vale. A ver. Ponte centrado. Venga, rápido, príncipe. Tenemos que llegar. Ahí hacia atrás. Bien. Bien. Perfecto. Venga. Hacia atrás otra vez. Y esta es la zona puñetera. Madre mía, me la he jugado. Madre mía, como me la he jugado ahí. Tela, aquí está el padre, el príncipe. Bueno, vamos a ver. Dejamos con el padre. Quieto. Hemos quitado uno. Vamos a dejar el padre para el último. Y ese no me deja que salte encima de él, ¿eh? A ver. Vamos a quitarnos la calaña. Por lo menos la calaña. Eso es. Vale, vale, vale. A ver, eso es. Bien. Perfecto. Cuidado. Otro guardia de los azules de estos. Ayudadme. Un momento. Lo voy para todos. Vale. ¿Y cómo la han puesto a la chica? No, pero eso, ya remata. Bien. Aguante para ahí un momentito. Perfecto. Cuidado, cuidado, cuidado. Merle esquive. Bien. ¿Vas a venir o qué? Hasta que no me he cargado el grande. A ver. Joder, ¿cómo me están poniendo ahí, macho? Vamos a hacer un retroceso. Vale. Venga. La leche. Vale. Positas. Te atacan 800. Vale. Aguanta, aguanta. Quieto, no puedes morir tan pronto. Vale. Quieto, que me ibas a dar ahí el estacazo. Sin vergüenza. Aguanta, aguanta, aguanta. Nada. Venga. Vamos. Es increíble. Estoy fallando todos los golpes, ¿eh? Venga. Cubierto. Vamos. Aguanta un momento, Azara. Puesto las pilas. Cuando las han salido 800. Vale. ¿Dónde está el gran Lujón? Ven, para acá. Bueno. A este sí se le puede saltar. Quieto. Estoy aquí. Vale. Ya le pillé el truco. Le ataco. Si se cubre, salto. Me estoy mareando con datos altos altos, ¿eh? Vamos. Vamos. Tengo ya calentito. Lo siento. ¿El qué? Sé lo que es perder a un padre. Ese no era mi padre. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Deteneos! Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez. Vaya, bonita forma de darme las gracias por salvaros la vida. No lo entendéis. Necesito esa daga para deshacer. Para deshacer lo que yo he hecho. ¿Me consideráis un necio? Hacéis bien al ser precavido, pero por muy aguerridamente que luchéis no podréis derrotar a este enemigo. Las arenas se extenderán y lo consumirán todo. He oído decir que además de bravo, también sois gentil. Por favor, creedme. Ayudadme a encontrar el reloj de arena. Está en la cámara del tesoro del sultán, en lo alto de la Torre del Alba. ¿Cómo lo sabéis? Simplemente lo sé. Seguidme entonces si insistís. Pero os aviso que me muevo muy rápido. Será mejor que apretéis el paso. Muy bien. Pues ahora voy a recargar pilas y la fuente. A ver, a ver, a ver. A ver dónde va Pharah que se ha lanzado lo loco. Venga, vamos. Nos dejamos caer. Bien. Y vos preocupado por si no podíais seguiros. Os cubriré. Prefiero que no lo hagáis. Podríais seguir. No, pues yo sí prefiero que lo hagáis. El juego de proyectiles desde lejos nos puede venir muy bien. Perfecto. Bueno, cuidado con nuestra amiga la de las espadas. Perfecto. Otro menos. Venga, ¿para dónde? ¿Tú? A ver qué vas a hacer. Venga, aquí al agua. Refresca un poco. ¿No vienes? Sí, te cubre la de abajo, pero no te cubre la de arriba. Eh, más enemigos. Sí. Buenas esas flechas. Para. Bien. No te emociones, eh. Eso es. Venga, si es mejor separaros. ¿Sabéis lo que pasa? Que hay veces que me cubro, me... Utilizo el botón de... De cubrir sin querer con el de rebobinar el tiempo. Y muchas veces lo que quiero es cubrirme y rebobino el tiempo. Bueno, imagino que se va a adaptarse. ¡Salid de aquí! ¡No me parece que no salió! ¡Oh, qué cantidad de enemigos sale! No veo nada. A ver. ¿Veis? Sin querer... Utilizo el botón de cubrirme... Para el de abobinar el tiempo. Bueno. ¡Más gente! ¿Y ahora qué? Pues ahora, antes de activar esa columna de recuerdos... Voy a coger esto. Tranquila, Farah. Vale, vamos a echar un vistazo por aquí, por lo que pueda haber. A ver. Ya, ya. Me lo he imaginado. Tengo que ir por ahí. Vale. Espérate un momento. Déjame pasar. A ver. ¿Qué más hay por aquí? Pues nada. Vamos a ver esa columna. No. 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 Oye, por cierto, un saludo al chico que me dijo que... Ahora que estoy aquí en el agua Se puede beber agua en cualquier parte donde la haya Y en cualquier parte recuperamos Yo pensé que era solo en las fuentes Pero no No me acuerdo quién fue el chico que me lo dijo Pero bueno, él ya sabe quién es Un saludo desde aquí Bueno Por aquí, a correr, ¿no? Ahí va Qué tontería he hecho Vale Sí, sí, estoy bien, tranquilo Vale He visto abajo un depósito Ahí abajo A ver cómo demonios alcanzo eso Bueno, vamos a seguir por aquí ¡Ey! Que no te has agarrado condenado Vale Si me dejo caer Desde aquí me voy a pegar un talegazo seguro Lo único que me queda Es correr Correr No Quieto ¡Leche! Que me equivoco de botón Voy a ver si luego lo puedo cambiar Lo de los botones Porque Claro, estoy acostumbrado a muchos juegos A cubrirme con el botón L1 Y aquí es el R1 Vale Quieto Intentó robarme la daga Que le salvara la vida Me habría dejado allí Abandonado a mi Y aquí estoy Arriesgando otra vez mi vida por ella Sí, son los príncipes Vale Este es el... Vale, podéis dejarte caer ahí Sí Vale Por aquí está el depósito Genial No Cógelo Vale Si os fijáis bien allí Hay como un trozo de puente elevadizo Muy complicado llegar ¿Verdad? Bueno Tenemos que subir otra vez ¿Por dónde? A ver si por aquí Vale Venga Activa esto A ver Vale Ahora la cosa está en cómo viene Y ya está aquí Bueno De momento voy a librarme De estos guardias que hay aquí Que los he visto A ver ¿Venís? Sí, ya están aquí Estoy siendo mucho más Mira Los de la lanza son los peores Eso es No veo nada, macho No me la juegues, cámara No me la juegues A ver Los tengo que separar Los puntos Me van a machetar Rápido Eso es Ataca tú Que eres más débil de todos A ver Ataca No 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 Ataca Rápido Perfecto A ver Que tenemos aquí Cuidado ¿Cuidado dónde? Eh Hay más enemigos aquí Vale Aquí pillas el apuntador Chavales Tu turno, ¿no? Eso es Estupendo Despositos a tope Muy bien Ahí va Solero A ver A ver Ahí, la leche Evita ese golpe Bien Lo voy contigo Ahora que está el otro Al suelo Uno Perfecto Muy bien Dos estatuas de leones Ahí arriba Muy chulas A ver Esto Para romperlo No vale para nada Vale Voy a mirar Por si aquí hubiera Depósitos o algo A ver Nada, ¿no? Bueno, pues nada Vamos a ver Qué tenemos aquí Y vamos a guardar la partida Porque vamos a despedir el capítulo de hoy En este punto Bueno amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar un minutillo Viendo mis videos Por supuesto Proseguiré desde aquí la próxima vez Yo os mando un saludo Y ya sabéis Como bien dice el príncipe Proseguiré desde aquí la próxima vez Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos